Con el inicio de la segunda parte de la temporada vacacional de verano 2024 en Taxco, también el turismo nacional principalmente ha disfrutado del videomapping con la nueva temática de Dios da a borda y borda da a Dios. Con 11 minutos de duración este proyecto visual es saboreado por los asistentes y como recuerdo, el turismo graba el video para mantenerlo como su visita en Taxco. En una narrativa se cuenta la historia de los santos patronos de Taxco, Santa Prisca y San Sebastián, así como se habla de las personas más importantes de la ciudad, que es José de la Borda y Juan Ruiz de Alarcón. En él también se describe el tema del origen del juego de pelota y la construcción de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.